Evangelista Daniel Sepúlveda Recuérdate que nos pueden conseguir en el YouTube Y también están ahí nuestros videos Y también nos pueden encontrar a través del Facebook Hay dos páginas, Evangelista Daniel Sepúlveda Y Daniel Sepúlveda, amén Recuérdate que nos pueden contactar también al 508-685-9054 Si desea invitarnos, si desea la oración Recuérdate también de buscarnos a través de la emisora RadioFuenteDeAliento.com Amén Así que Dios te me bendiga y Dios te guarde ¡Gracias! Y llega, llega la gloria de Dios Y llega la gloria Y llega la gloria Y llega la gloria En este lugar Y estos son los cultos De los pentecostales Levanta la mano y alaba Levanta la mano y alaba Levanta la mano y alaba Ahí viene Ahí viene Recibe Recibe poder Levanta la mano y alaba Porque te escucho en la oración Y lo que me pides Lo hago Recibe poder Bueno, adiós, ahora recibe Me encargo de los tuyos Recibe Recibe poder Levanta la mano y alaba Te levanta como un predicador A catarama Para estos últimos tiempos Lo siento la gloria del Espíritu Santo Te levanta Si quieres predicar como él Lo vas a lograr En el nombre del Padre En el nombre de Dios Y en el Espíritu Santo Levanta la mano y alaba Lo vas a lograr Lo vas a lograr Lo vas a lograr Evangelista Daniel Sepúlveda